La jornada 10 de la Liga MX vuelve a ser noticia tras la decisión de jugar los partidos que restan a puerta cerrada para evitar la propagación del brote de coronavirus, luego del acuerdo del máximo rector del fútbol mexicano con las autoridades sanitarias. Pero esta no es la primera vez que la décima fecha del Balompié Azteca se ve manchada por alguna situación polémica. Basta con recordar que en el clausura 2017 el gremio arbitral decidió parar la Liga como protesta por los castigos hacia Pablo Aguilar y Enrique Triberio, luego de que ambos agredieron a Silvantes en la Copa MX. Para la apertura 2017 el sismo registrado en México de 7.1 grados detuvo prácticamente todas las competencias deportivas, incluyendo a la Liga MX que estaba en vísperas de la jornada 10. Un año después, en el clausura 2018, Decio de María renunció al cargo como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y aunque la Liga no separó, la noticia simbró al medio futbolístico justamente previo a una jornada 10. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.